Y el primer periodo de la Asamblea Departamental terminó con pocas ordenanzas aprobadas, pero eso sí, varios debates de control político. El gobernador clausuró este primer periodo y aunque la Duma le negó las facultades especiales para hacer traslados presupuestales, pues consideró que el trabajo con los corporados va bien. Para el actual presidente, el primer periodo terminó con pocas iniciativas aprobadas, pero con debates de control político durante dos meses de sesiones. El tema de la mesa directiva fue un tema meramente mecánico y administrativo del interior de la corporación, que lo que hizo fue que se trascendió mucho a los medios y opacó verdaderamente las realizaciones. Estos 26 diputados venimos trabajando con mucha responsabilidad, con mucha coherencia, mostrando realizaciones. Aunque al gobernador no le aprobaron, facultades especiales consideró que el balance fue positivo. Pues es una discrepancia, pero si ellos consideraron que no tenían que darnos a nosotros las facultades, no hay problema. Nosotros no tenemos ningún problema, rendimos todo tipo de cuentas, las pedimos porque pensábamos que era una herramienta para facilitarnos hacer unos manejos presupuestales en una situación que es compleja, el desorden que recibimos y la manera como tenemos que hacer la cosa, pero si no quisieron, pues bien, no hay problema. Lo más destacado en aprobaciones fue constituir la Feria de la Transparencia, un proyecto que replica la actividad realizada en la alcaldía.